La policía de Bogotá capturó a otro de los presuntos responsables del asesinato de la enfermera Jenny Serquera, a la que le robaron su bicicleta. Se trata de un joven de 19 años de nacionalidad venezolana al que las autoridades encontraron en la localidad de Bosa y tenía en su poder un arma de fuego. Recordemos que Jenny Serquera murió el pasado 17 de mayo cuando se resistió al robo de su bicicleta a plena luz del día.